Muchas gracias por ser miembro de este canal, agradecemos mucho que lo apoyes, saludos. Les aclaro que el juego aún está en desarrollo, por lo que si quieres seguir de cerca el juego te dejaré el link a su página donde se publican los avances del juego. Este es un juego parodia que trata de lo siguiente. De la nada te despiertas sin recordar nada, al parecer estás viviendo una vida de ensueño. Pero algo se siente extraño. Estás a punto de ir a la universidad y tu padre es uno de los hombres más ricos del mundo, pero el hecho de que no recuerdes nada te inquieta, por lo que tratarás de encontrar respuestas. Pero quien sabe, tal vez las respuestas que buscas no valgan la pena. O tal vez si. Bueno, eso ya lo descubrirás cuando lo juegues. Y bueno gente, eso es todo por este video. Si les gustó no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas ninguna de las próximas traducciones o juegos en el canal. No olvides también seguirme en mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, todas abajo en la descripción como siempre. En fin, sin nada más que comentar, yo me despido. Hasta la próxima gente. ¡Suscríbete al canal!